¡Colección Rubén Portillo DJ! ¡Colección Rubén Portillo! Sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero No puedo comprender No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte mujer Por tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer Por tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará sus besos aquí en mi boca? Con ansias locas como no das Remaster Ay, qué locura, qué cosa más desquiciada Hombre llorando por una mujer bonita Ay, qué locura, qué cosa más desquiciada Hombre llorando por una mujer bonita Yo siempre fui un hombre con quizá amor Nunca me apasionaba, sabía que era amor Hasta que un día conocí una morenita Allí yo me apasioné Y hoy lloró por esa mujer Colección Rubén Portillo DJ Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando Yo seré para ti nada más, te lo digo cantando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estabas quedando Y gusto añete, este será Rubén Portillo DJ Ay, qué tristeza me has dejado Lleré como espina aquí en mi alma Lleré como espina aquí en mi alma Clavado que en mi pecho tu cariño corazón La te sufriendo, suspira por no llorar Clavado que en mi pecho tu cariño corazón La te sufriendo, suspira por no llorar Ay, cuánto extraño aquellos besos Y esas caricias que me daban Más pasa el tiempo y no te veo Amor no lo hagas que hace daño Preciso tanto tu calor Para matar esta agonía Ven a calmar este dolor Estoy sufriendo en otro día Colección Rubén Portillo DJ Cuando se abraza y se besa una pareja El amor es nuevo, el amor es nuevo Por todo lado y todo ahora pide de nuevo El amor es nuevo, el amor es nuevo Cuando se abraza y se besa una pareja El amor es nuevo, el amor es nuevo Por todo lado y todo ahora pide de nuevo El amor es nuevo, el amor es nuevo Todo comienzo es amor por todos lados Un abrazado de eso viene de eso va Entre la gente recostado en la pared Uno lo tiene sin fuerza porque todo va muy bien Después de un tiempo todo eso es diferente Uno se calla, el otro empieza a reclamar Él tiene sueño y ella está cansada Ya no es más común, te solo queda recordar Cuando se abraza y se besa una pareja El amor es nuevo, el amor es nuevo Por todo lado y todo ahora pide de nuevo El amor es nuevo, el amor es nuevo Cuando se abraza y se besa Amor de verdad solo sentí Y fue por ti mi amor Y todas las locuras de esta gran pasión Me aleja la razón Ahora eres parte de mi vida Será tan difícil separar tu amor de mí Porque cuando me acaricias y me abrazas Todo se olvida, todo pasa Y solo quiero tu amor Mal acostumbrado, tu amor me dejó Mal acostumbrado con tu amor Vuelve pronto, trae de vuelta a mi sonrisa Sin tu amor no puedo ser feliz Sin tu amor no puedo ser feliz Mal acostumbrado, tu amor me dejó Mal acostumbrado con tu amor Vuelve pronto, trae de vuelta a mi sonrisa Sin tu amor no puedo ser feliz Colección Rubén Portillo DJ Y justo dañete, te será Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy bloqueado Estoy bloqueado Como bien la vida No le encuentro salida Estoy bloqueado, estoy enamorado Tú no estás en mí Si con esta onda sintonizo en vos Me miras raro Y no creas amigos Que me pasa contigo Por todas partes veo tu figura Siento tu calor Alucinado con tu pensamiento Vivo encadenado a este sufrimiento Obsesionado con esta locura Ya no sé vivir Me falta tu tenura Estoy bloqueado Estoy enamorado Estoy enamorado Solo pienso en ti La idea de tu amor me queda La idea de tu amor me queda A nivel de cuate Aquí vengo a hablarte Quiero platicarte Un momento amigo Colección Rubén Portillo DJ Te invito una copa Y hablemos de cosas A nivel de cuate Quiero confesarte Corazones de mano Acércate hermano Y oye mi argumento Pues llegó el momento Pues llegó el momento De aclarar las cosas Charlemos con calma Amigo del alma Yo sé que tú quieres La mujer que yo amo Que los dos soñamos Ganar su cariño Ya no somos niños Detrás de un juguete Hoy somos brudetes Hoy somos brudetes En la misma maldad Por eso te pido Amigo la vida Y arreglemos todo A nivel de cuate A nivel de cuate Voy a contestarte Y voy a invitarte La próxima copa Brindemos por ella La culpa no es de ella Que seamos rivales Siendo dos amigos No estoy dispuesto A ceder el puesto Porque aquí en mi pecho La llevo prendida Por ella la vida Yo entrego a la muerte Echemos la suerte A nivel de cuate Sonaron disparos Rompiendo el silencio De la negra noche De aquel triste duelo Un hombre en el suelo Cayó agonizando Y casi llorando Le dijo al amigo Por favor Por favor te pido Le digas La quiero Que por ella muero A nivel de cuate Colección Rubén Portillo DJ C Gracias por ver el video.